Estamos aquí con Ana Hurtado y Isabel Merero. Buenas, buenas. Bueno, quería que me contarais qué tal que estáis en el Teatro Lala, bueno, pues representando, mi hermano es un moderno. ¿Qué nos podéis contar de esta obra? Ah, mira, pues es una obra de Secundela Rosa que estamos representando en el Teatro Lala hasta el 24 de abril. Todos los lunes a las 8 y media. Exacto, y es una obra maravillosa que va sobre la, bueno, la premovida madrileña, que fue pues toda esa juventud que vivió después de la dictadura y que tuvo pues nada, la primera generación libre y que se encontró con todo, con todo un percal, ¿no? Con todas las cosas nuevas. Claro, sin información, pues entró toda la música, toda la nueva generación. Bueno, esta obra, lo que has dicho tú, que es la premovida madrileña, una época que se ha idealizado mucho, quizá, ¿no? O sea, esta obra creo que, bueno, yo la he visto y desmitifica mucho lo que era la movida, ¿no? Porque los problemas que había en la movida, lo que tuvo la falta de información, ¿verdad? Exacto, sí, es como verla, esa juventud que empezó a vivir los 80, la movida, y cómo esa juventud pasa a vivir también lo crudo, ¿no? Claro. Y por eso nos fijamos más que en la movida movida, sino la premovida. Exacto, que es antes de que estallara el boom. Los hermanitos pequeños que vivieron después la movida. Eso es. Porque, bueno, esta obra es una obra musical, los dos cantáis. Bueno, ¿cómo es cantar sobre un escenario? Para vosotros, ¿cómo es la sensación esa de cantar? Es lo más. Es lo más, es lo más. Claro. Estamos como cubiertos con un grupo que son maravillosos, con una banda. Con una super banda de rock, con cuatro musicazos. Exacto, por Pablo Méndez, Oad Levy, Pablo Levin y Albert Anguela, que son maravillosos y nos dan toda la marcha, toda la época y toda la... Y claro, y está guay porque sumas dos pasiones, la actuación y el canto. Y el canto, ¿verdad? Claro. Y se podría decir que es como una obra con música, ¿no? Porque al final es una obra de teatro con música, porque cuenta algo más. Bueno, ya vosotros habéis trabajado juntos en varias obras. En el disco de cristal erais hermanos. Aquí sois... ¿Qué sois aquí? Ahora hay un infesto ahí. Hay un infesto, ¿no? Ahora somos hermanovios. Hermano. Exacto. Porque somos pareja, ella es Maripilli, yo soy Perico. Y somos una pareja muy peculiar. Y muy light, también. Claro, pero es light, o sea, que no hay escenas escapulosa. No, no toca una teta ni en culo ni nada. Nada. Soy así de... Es muy paradete, Perico. O sea, que... Cuéntame tu personaje, que... ¿Cómo es Perico? Cuéntame. Pues Perico es un personaje que, bueno, tiene... Tiene un hermano que es Santi, que lidera una banda. Y entonces él como está como apoyando, ¿no? A esa... Pues a su hermano. Y buscando, pues nada, que todo le salga bien. Es una persona que está muy metida ya en ese mundo. Y entonces él está como descubriendo a través de él. Perico descubre un poco, pues toda la... Toda esa época, Madrid, toda la gente, los punkis, los mods, Toda esa... Los punks. Toda esa... Toda esa... Ese cambio y esas ideales que había mezclados porque salían de una dictadura y había mucha, muchas... Mucha libertad. Mucha libertad. De la represión a la libertad. ¿Y Maripili? Maripili, Maripili es muy fuerte. Maripili es una chica normal, de pueblo, es una chica gallega que vino a Madrid. Y se hacen unas amigas, como son Isa, Carlitos... Y luego vamos conociendo a más personajes durante la obra. Pero a quien más le gusta es Perico, ¿no? A Maripili. Hombre, sí, a Maripili le encanta a Perico. Y a mí Maripili. Hasta luego, Maripili. Hasta luego. Bueno, entonces estamos hablando de una obra que desmitifica, como hemos dicho, un poco la movida madrileña, que creo que hace falta porque había mucha falta de información. Pero sí que es verdad que tampoco ha cambiado tanto el mundo desde la movida madrileña. Sigue habiendo problemas de drogas, problemas... Sí, eso sí. O sea, con agresiones a personas diferentes, te comillas. Sí, exacto. ¿Crees que la obra es necesaria porque realmente...? Claro, es necesaria porque cuenta la historia de unos jóvenes en esa época, en el 79, que luego sí que transcurren unos años y se va viendo un poco la evolución de cada personaje, de cuándo es más niño, a cuándo va creciendo, de todas las cosas que van pasando. Sí, es un poco caer... bueno, esta... ¿no? La... bueno... La vida. La vida. La vida de ellos y la vida de un grupo de amigos que se ve impresionado y sorprendido por todo lo que está pasando y todo lo que está pasando en España en ese momento. Exacto. Bueno, la obra está dirigida por el segundo de la Rosa. Rosa, ya habéis trabajado mucho con él vosotros en el disco de Cristal, en varias obras más. ¿Cómo ha sido...? ¿Cómo es trabajar con el segundo de la Rosa como director? Lo conocemos mucho como actor porque como director... hay que descubrirlo, desde luego, ¿no? Pues es genial. Es igual que te lo ves actuando, igual. Muy fácil. Es muy fácil trabajar con él. Te hace entender toda la trama, te hace entender muy bien tu arco dramático, saber las relaciones que tienes con cada... Con cada personaje. Con cada personaje y te hace ver los impulsos que tiene, los objetivos de cada personaje y es muy divertido. Exacto. Se trabaja muy bien. Muy bien. Con él. Muy divertido. Sí, bueno, luego esta obra seguramente... Bueno, no sé si habéis pedido algún consejo a vuestros padres para crear los personajes y demás. O si os han contado alguna cosa que han hecho de su juventud. Eso ya no. Eso ya se lo han callado. Se lo han callado a ellos, pero algo harían. Algo harían, sí, pero eso ya se lo han callado. Claro, yo en la... Por ejemplo, mi padre, pues sí que me he fijado mucho en la vestimenta. Mi personaje también es muy peculiar de las gafas que se llevaban, las ropas. También estamos ayudados por Rebeca, que es la... Nuestra vestuarista. Y es maravilloso porque realmente está muy conseguido todo el tema de los looks. Los looks de los 79. Sí. Y hemos investigado, ya te digo, los padres. Con fotos de los padres y demás también. También la manera de bailar, que se bailaba en la época. Hemos mirado muchos vídeos. Zombies, de los zombies de Groenlandia. Sí, de Groenlandia. Conociendo Groenlandia. Sí, ¿no? Que bailaban muy peculiar. Estaban muy fuertes, eran ellos. Sí, muy fuertes. Mi madre a Panky decía, pues mira. Mira. Ya veis, tenía ahí una buena... Una buena vestida de cocinaje. Tenemos un buen horno ahí. Bueno, a lo mejor, no sé, yo es que me pidiera algo que era... Hombre, que nos cantaras un poquito a capela, a los dos. O sea, ¿te veréis a cantar algo a capela? Hombre, pues a ver. ¿Quién me iba a decir aquel domingo a las seis por vigilar a mi hermano? Me iba a fijar sin saber por qué. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Ya lo ves, aquel domingo fue muy fuerte. Hice fotos, no lo ves. Muy bien, joven, muy bien. Este es un trocito de una canción que cantan Perico y Maripili. Exacto. Que tiene una canción romántica encima, ¿no? Claro. Sí, pero con su toque de humor. Es muy bueno. Vamos a hacer el formulario de movies, que es lo más difícil seguro que habéis hecho en vuestra vida. Pues seguro. Os voy a decir algo, os voy a decir una cosa, una sensación, algo, y me tenéis que decir una palabra. La primera que se me da la cabeza. La que venga, ¿eh? Que descubriremos si estáis locos, si os pasa algo, pero bueno, mola, ¿eh? Yo estoy muy loca, ¿eh? Sí, pues ya. Pues tenemos aquí el entorno perfecto para ti. Venga, un color. Ay, rojo. Azul. Una ciudad. Alicante. Barcelona. Una película. Leyendas de pasión. Braveheart. Un artista. Secund de la rosa. Freddy Mercury. Una comida. Arroz. Botifarra monjetas. Una pasión. Cantar. Actuar. Un sueño. Ir a Nueva York. Yo ir al Roraima. Un... Un animal. Un perro. Y un gato. Perfecto. Muy bien. Pues un saludito para los seguidores de Movies. Un saludo a todos. Un saludito a todos. Y os esperamos los lunes. En el Teatro Lara. A las ocho y media. A ver, mi hermano es un moderno. Que os lo vais a pasar muy bien. Súper bien. Ahí os esperamos. Adiós. Adiós.